Si los consumidores tienen algún pesito en el bolsillo para poder gastar. Está Gonzalo Sorgo, ahí en un móvil, en una carnicería. Sí, Maxi, buenas noches. Estamos en una carnicería, en el mercado de progreso. Y lo que vos decías hace unos momentos, Guillermo, asentía con la cabeza. Y me iba remarcando desde los últimos tres meses hasta hoy, el aumento de un mes. Ese aumento de un mes al siguiente mes se redujo a 20 días, después a 15. Y ahora a una semana. Lo que le llegó el número el lunes, hoy a viernes, ya es otro. Y el lunes es muy probable que sea otro. Mirá, tenemos en el mostrador con diferentes productos, pero Guillermo trabaja con varios. ¿Cómo es el porcentaje en los últimos meses, Guillermo, de la carne, el cerdo, el lechón, el pollo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Te cuento. Como dijo él, recién hablábamos, primero empezó un 15%. Por mes. Después ese 15% empezó cada 15 días. Y después, ahora ya casi es semanal. La semana pasada aumentó un 15%, el lunes aumentó un 15%, y hoy aumentó un 15%. Pero me estás diciendo entonces que ahora es un 30 semanal, de lunes a viernes. Bueno, por lo menos esta última semana estamos en un 30, exactamente, tenés razón. Y ya me hablaban de la semana que viene. O sea, no me dieron precio para la semana que viene. Te está escuchando Guillermo, Maxi. Guillermo, bueno, lo que hablamos acá, obviamente, es si el consumidor puede convalidar o no esos aumentos. Lo que ha pasado hasta ahora, es decir, la carne estuvo la primera parte del año a precios más atrasados que la inflación general. De hecho, uno ve el consumo de carne de este 2023, y está por encima del consumo de carne que había en esta época del año, en 2022. Y uno dice, ¿cómo pudo hacer eso? Y bueno, también es cierto que esta economía tenía precios muy atrasados. Estaban los combustibles atrasados, las tarifas atrasadas. Y en términos relativos, bueno, por ahí en el presupuesto familiar les quedaba un poco de espacio para poder comprar carne. Ahora estamos con aumento de 100% en la última semana de combustibles. Se vienen aumentos tarifarios por la quita de subsidios, inevitable. Y uno tiene la impresión de que con estos precios de la carne va a ser un ajuste del consumo importante. Eso ya se está dando el ajuste del consumo. Estamos en un momento especial, además. Hay una estacionalidad. En este momento aumenta el consumo de carne por el tema de las fiestas. Pero, ¿vos ves que por delante hay una caída fuerte del consumo? Mirá, lo que vos dijiste, claro, ahora medirlo hoy es muy difícil porque la gente está en modo fiesta. Y saca de cualquier lado, pone la tarjeta, le pide al vecino. ¿Compra igual? Compra igual. Por ahora compra igual. Lo que ha cambiado busca más pulpa que lo que es hueso. O sea, en vez de un asado te busca un peseto. En vez de lechón te busca carré de cerdo. Busca una milanesa. Lechón se está vendiendo, pero medio que se asustan. ¿Pero cómo llevas vos ese precio, esa suba a tu producto? Porque si yo vengo y te digo, me quiero llevar un kilo, y vos me decís que hoy sale un número, pero en una semana tengo casi un 30 arriba. Bueno, mirá, a la pregunta que hiciste, nosotros tratamos de respetar un poco a la gente en lo que se pueda. Tenemos stock, y yo te dije 30, pero yo aumenté un 20. Te comiste un 10 para tu bolsillo. Me comí un 10. Un poco por respeto, y otro poco para poder seguir vendiendo. Por ejemplo, lo que hice con el lechón, el lechón estaba a 6.600, y lo dejé a 6.600. Yo tendría que aumentarlo hoy, lo tendría que poner a 8.500, o 9 la semana que viene. Te comes 2.000 pesos aproximadamente. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.